Este domingo, 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 treinta de julio, se inician las cuadrangulares del fútbol de la segunda división femenina de nuestro país. 16 equipos clasificados para esta segunda fase en el grupo del Cartaginés estarán San Carlos, San Carlos, Acerrí, Talamanqueña y el equipo Brumoso. Brumoso, Brumoso. De aquí clasifican solamente ocho ya para la parte final. Este domingo, 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 once de la mañana, Estadio de Puerto Viejo en Talamanca. Talamanca. Talamanqueña. 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 Recibe al Club Sport Cartaginés. Vívalo. Disfrútelo. 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 A través del canal más deportivo de Cartago. TV. CD. Deportiva. Deportiva. Recuerde el fútbol femenino en TV Cartago Digital.